Último avance de reto 4 elementos, viernes 2 de junio, todo termina. ¿Quiénes son los campeones de esta cuarta temporada o más bien conocida como la liga extrema? Si quieres saberlo, quédate en este video. Pues en el episodio más reciente se fue Cervoni de la competencia. Como te lo había dicho, era el primer semifinalista eliminado. Ya pasaron directamente a la final Lauro y Paola y están esperando otros dos finalistas. Entonces en este episodio se fue Cervoni. La verdad que triste, que triste que se haya ido. Y el show debe de continuar. Ya nada más queda un capítulo para saber quiénes se coronan como los maestros de los cuatro elementos. Que serían un hombre y una mujer. Bueno, dicho esto, pues hablemos ahora de lo que estaremos viendo en el último capítulo. Como sabrán, pues ya nada más quedan seis participantes y solamente habrá cuatro finalistas. Es decir, ya solamente quedan dos lugares que completar para tener a los dos finalistas hombres y dos finalistas mujeres. Entonces lo que va a ocurrir a partir de ahora, pues estaremos viendo tanto la eliminación de Miguel Espinosa. Ellos pues serán los finalistas Irving y Lauro. Y pues por parte de las mujeres veremos la eliminación de Denny Caillou. Siendo pues la finalista Aureli y Paola. Ellos serán los cuatro finalistas. Que es lo que va a suceder en el episodio más reciente. Que veremos este viernes, que sería la final. Ya definitivamente es el último capítulo. Y en este episodio veremos coronarse a los maestros de los cuatro elementos. Se dice que pues la mujer sí o sí tiene que ser la campeona Paola. Eso está confirmado. Con el hombre es con quien hay dudas. Aún por más que busco, unos dicen que el campeón es Lauro. Otros dicen que es Irving. Si a mí me lo preguntas, pues yo pues a ninguno de ellos dos apoyaba en la temporada. Me gustaba el desempeño de Miguel Espinosa, de Cervoni, de Rodel. Pero pues en general, quien sea campeón en sí, en mi punto de vista pasa desapercibido. Porque me hubiera gustado ver a alguien más campeón. Pero bueno, así es esto. Así es Reto cuatro elementos lleno de sorpresas. Y aunque a mí me hubiera gustado ver a Cervoni campeón. Pues también es muy difícil, muy pesado para él. Y sigo pensando que sigue siendo la sorpresa. Llegó muy lejos. O sea, quedando hasta el penúltimo episodio. Pues sin duda, llegó muy, muy, muy lejos. Pienso que lo hizo demasiado bien. A nada de llegar a la final. Pero bueno, ni moda si es esto. Y el show debe de continuar. Y ya, pues en conclusión. No sabemos quién será el hombre ganador. Puede que sea Irving. Puede que sea Lauro. Eso lo descubriremos el día de mañana. Viernes 2 de junio. Y bien, de mi parte ha sido todo. Espero que me puedas ayudar con tu like. Con tu comentario y suscripción. Y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Último avance de Reto 4 Elementos. Viernes 2 de junio. Todo termina. ¿Quiénes son los campeones de esta cuarta temporada? O más bien conocida como la Liga Extrema. Si quieres saberlo, quédate en este video. Pues en el episodio más reciente se fue Cervoni de la competencia. Como te lo había dicho, era el primer semifinalista eliminado. Ya pasaron directamente a la final Lauro y Paola. Y están esperando otros dos finalistas. Entonces en este episodio se fue Cervoni. La verdad, qué triste. Qué triste que se haya ido. Y el show debe de continuar. Ya nada más queda un capítulo para saber quiénes se coronan como los maestros de los cuatro elementos. Que serían un hombre y una mujer. Bueno, dicho esto pues hablemos ahora de lo que estaremos viendo en el último capítulo. Como sabrán, pues ya nada más quedan seis participantes. Y solamente habrá cuatro finalistas. Es decir, ya solamente quedan dos lugares que completar para tener a los dos finalistas hombres y dos finalistas mujeres. Entonces lo que va a ocurrir a partir de ahora, pues estaremos viendo tanto la eliminación de Miguel Espinosa. Ellos pues serán los finalistas Irving y Lauro. Y pues por parte de las mujeres veremos la eliminación de Denny Cayu. Siendo pues la finalista Aureli y Paola. Ellos serán los cuatro finalistas. Qué es lo que va a suceder en el episodio más reciente. Que veremos este viernes, que sería la final. Ya definitivamente es el último capítulo. Y en este episodio veremos coronarse a los maestros de los cuatro elementos. Se dice que pues la mujer sí o sí tiene que ser la campeona Paola. Eso está confirmado. Con el hombre es con quien hay dudas. Aún por más que busco, unos dicen que el campeón es Lauro. Otros dicen que es Irving. Si a mí me lo preguntas, pues yo pues a ninguno de ellos dos apoyaba en la temporada. Me gustaba el desempeño de Miguel Espinosa, de Cervoni, de Rodel. Pero pues en general, quien sea campeón en sí, en mi punto de vista pasa desapercibido. Porque me hubiera gustado ver a alguien más campeón. Pero bueno, así es esto. Así es Reto cuatro elementos lleno de sorpresas. Y aunque a mí me hubiera gustado ver a Cervoni campeón, pues también es muy difícil, muy pesado para él. Y sigo pensando que sigue siendo la sorpresa. Llegó muy lejos, o sea, quedando en hasta el penúltimo episodio. Pues sin duda, llegó muy, muy, muy lejos. Pienso que lo hizo demasiado bien. A nada de llegar a la final. Pero bueno, ni moda si es esto. Y el show debe de continuar. Y ya, pues en conclusión, no sabemos quién será el hombre ganador. Puede que sea Irving, puede que sea Lauro. Eso lo descubriremos el día de mañana, viernes 2 de junio. Y bien, de mi parte ha sido todo. Espero que me puedas ayudar con tu like, con tu comentario y suscripción. Y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!